¿Qué es lo que se ha hecho en Pamplona? Normalmente siempre decimos, no tengo tiempo de dibujar, no sé dibujar, no puedo dibujar, no pinto, no pinto nada. Bueno, pues se acabó. Hola, soy Pepa Iriarte, soy la directora del área de Artes Plásticas y estoy encantada de estar en Pamplona. Hola, me llamo Alba Rivero, tengo 13 años, soy de Sevilla y mi proyecto en el campus es hacer un tríptico, uno de un paisaje de la sabana, otro de un paisaje del Caribe y otro de una estampa de París. Hola, soy Leiria Andrea Robledo Galvez y mi proyecto es hacer ilustraciones y a partir de ellas escribir un libro. He elegido el área de Artes Plásticas porque me parece que es el mejor sitio para desarrollar mi creatividad. Una cosa que me gusta mucho del Balbo Arte y de estar aquí es que estamos trabajando en un pasillo, en un hermoso pasillo, una zona de paso que la hemos acotado, entonces es la escuela sin pared. Me llamo Raúl Villegas y tengo 11 años y mi proyecto consiste en hacer un retrato de una persona que en este caso es mi padre. Y he elegido esto porque me gusta pintar, pero nunca he aprendido a hacer un retrato de una persona y quiero aprender. Me llamo Amaya Fernández Castells y tengo 9 años. Mi proyecto consiste en aprender a diseñar ropa de primavera y dibujar los diseños que se me ocurran. Hola, me llamo Yaralís Robledo Galvez y mi proyecto es hacer una línea de ropa y luego con uno de mis diseños hacerlo en tela. Hola, soy Mayalen, mis apellidos son Oteiza Ollo y mi proyecto personal consiste en hacer dos cuadros, uno inventado con un lago y el otro de mi pueblo que se llama Narvarte y es bastante pequeña. Hola, soy Elena Iturral de Mena, tengo 13 años y mi proyecto es hacer diseños de camisetas. Me llamo Andrés Villegas y mi proyecto personal he elegido hacer el paisaje de mi pueblo que se llama Ustés y voy avanzando con lo que son las casas y el puente y luego me meteré con la vegetación. Hola, me llamo Claudia Vélez Ramón y estoy haciendo un dibujo que es de un árbol con muchos números. Recuperamos la inteligencia háptica, que es la inteligencia del tacto de las manos, la que no tiene que ver solo con la vista y con el oído, sino la de las manos. Trabajamos con materia, con la materia, con los fluidos. Trabajamos también con la electrónica, con el diseño y el dibujo electrónico, pero sobre todo nos damos ese tiempo para pensar y crear con imágenes. Música Música